La red de trabajo es un programa que busca vincular la oferta y la demanda laboral y que tuvo un crecimiento significativo en estos últimos años. Comenzamos en el 2016 con 150 postulantes, hoy tenemos 2.000 postulantes y 130 empresas vinculadas a la red. Esto fue una experiencia que hicimos hace dos años para insertar y acompañar a nuestros graduados en una práctica, en un ejercicio laboral y en una posibilidad de inserción laboral. Dentro de esos 2.000 inscriptos, hoy hay 150 jóvenes que forman parte ya de esta red de trabajo y algunos de ellos, cerca de 30 graduados, han conseguido un trabajo estable en organismo público y en organismo privado. Tanto las empresas como los postulantes tienen que ingresar a la página que es reddetrabajo.aunlar.edu.ar para postularse en el caso de que sean graduados o estudiantes avanzados o para inscribirse como empresas. ¿Cuál es la vinculación que establecemos? La hacemos a través de convenios firmados entre la universidad y la empresa o entre la universidad y el pasante. Bueno, considero que es algo muy importante para todas las empresas de La Rioja porque la verdad que brindan la posibilidad de adquirir recursos humanos capacitados que es un poco lo que más cuesta conseguir, ¿no? Principalmente estudiantes avanzados o recién recibidos. La red es de la UNLAR, así que en ese sentido vamos a estar trabajando en Chamical el viernes 16, en Chepes el 20, en Catuna el 27 y en Aimogaste en abril.